Bueno, buenos días a todos, les voy a dar un resumen bastante general sobre la estancia que tuve en Xochitl y en Moscú. Para empezar, primera diapositiva, a finales de enero se recibió una invitación de parte de la doctora Gadina a todo el Centro de Estudios Mesoamericanos para participar en el Festival Mundial de la Juventud. Este es un festival que reúne científicos de diferentes áreas, también en la materia deportiva. Se participó como parte de este festival con la Universidad de Oltamán Manuela Yoncordón y el Centro de Estudios Mayas, Yuri Norosó. Se recibió la invitación para participar en la mesa redonda sobre secretos de los mayas, como Yuri Norosó descifró la escritura de una civilización antigua. Para ello empezamos, todo el equipo éramos, yo creo que 20 de los miembros de Moscú y México y Guatemala, empezamos a mandar aplicaciones y propuestas, de los cuales fuimos seleccionados 8. Y de esos 8 asistimos 5 por cuestiones de logística, que todo fue bastante como que apresurado en cuanto a que nos avisaron un día antes para irnos al día siguiente al viaje. Entonces, de los 20 que éramos, fuimos seleccionados 8 y asistimos 2, 4, 5 y la doctora Linda. Entonces, el día 3 de marzo asistimos como parte de toda una mesa sobre un simposio sobre culturas antiguas y ahí fuimos a dar a conocer todas las investigaciones que hemos hecho, cada uno en diferentes ramas. En mi caso, participé con esta ponencia de los habitantes perdió a la Casa de las Garbondrinas. Este fue como que la primera versión que hice sobre este tema con el que he venido trabajando, de los primeros pobladores. Fue la primera versión porque todo coincidía con la estrella Sirius, que se identificó recientemente en la Casa de las Garbondrinas, y con la República de Sirius, de Sochi. Entonces, me pareció como bastante adecuado abordar este tema, aunque todo está aún en proceso. Entonces, se tocó este tema de Sirius porque tenemos como un resumen de lo que se habló en la ponencia. Tenemos en la Casa de las Garbondrinas un observatorio, que viendo el ojo de la trayectoria solar, todo indica muy bien que está representando la constelación de Sirius. Eso está en pañales ahorita, pero empezó como que con un proyecto nuevo, que aún no lo hemos discutido con la doctora Galina, pero estamos ya como que agarrando esa parte desconocida de las primeras ocupaciones de este sitio. Bueno, entonces, en estos participamos, por ejemplo, Ginón Bojorquez, la doctora Ginón Bojorquez, que es de la Universidad José Martín de México. Participó la doctora Galina, por supuesto, como moderadora y ponente de la mesa de discusión. Adrián Maldonado, representando a la ACENIC de Mérida. Galina Borizova y Xenia, que por ahí no estaba en la foto de ella, pero también del equipo de los rusos. Entonces, esta participación fue bastante productiva porque fue en materia muy como novedosa para los asistentes, conocer esa parte de Guatemala, que no solo de las golondrinas, sino de las investigaciones que han hecho los estudiantes rusos, tanto en Guatemala como en México. Bueno, estuvimos en Xochitl tres días apenas, entonces nos movimos a Moscú y ahí participamos en colaboración con la Universidad Estatal de Agencia de Humanidades, dando clases. En mi caso, impartí clases de cerámica maya, de arquitectura, de arqueología en general, a los estudiantes de licenciatura y maestría. Entonces, ahí se conoció el interés sobre esa parte de la arqueología en Guatemala y en general, que es muy poco agotada, que son los estudios cerámicos. Está de la mano con la epigrafía porque no hay muchos expertos en el tema. Entonces, eso ayudó mucho para abrirles un poco más de la mente, que arqueología va más allá de caminar en la selva y de descubrir pirámides. Entonces, arqueología también implica el estudio de los materiales. Entonces, esos materiales que muchas veces pasan inadvertidos para los mismos arqueólogos y solo van como que, bueno, encontré tres piedras, dos piedras y ahí quedo. Entonces, eso me enfoque mucho en concientizar a los estudiantes que al momento de estar haciendo una excavación arqueológica tienen que ser meticulosos, se tiene que trabajar con una metodología, tal y como la metodología que usamos en la Casa de las Belondrinas. Se tienen que estudiar los materiales, por qué tenemos que estudiar la cerámica, que es tan importante porque es el material que más predomina en las investigaciones. Entonces, el estudio nos da más allá de fechamientos, relaciones sociales, culturales, aborda muchos aspectos. Entonces, es interesante ver que por lo menos dos o tres de ellos se empezaron como que a interesar en el tema, en el tema de la cerámica muera. En el siguiente. Una parte importante que nos yacía unos meses, tenía así como que un poco en incógnita en qué había parado el convenio que se firmó hace más de un año con la Universidad José Martín. Todos sabemos de que WOMAC se tiene que aprovechar el pensum y los contenidos de los programas. Entonces, en febrero del 2023 se firmó un convenio con la directora, la doctora Ginón Bojorquez y el asesor, el doctor Carlos Bojorquez. Ellos vinieron acá a Guatemala, firmamos todos, varios de los que estábamos presentes, firmamos un convenio, pero por diversas razones se fue quedando y no se fue dando seguimiento. Aproveché que coincidimos con Ginón Bojorquez, entonces empezamos a platicar qué había pasado y al final los problemas de comunicación que siempre surgen, pero lo solucionamos estando ahí, frente a frente. Entonces nos estuvimos reuniendo varios días para platicar y ver qué se podía hacer. Entonces se abordó el tema de la doble titulación, algo que logramos con Madre Inés, que se tiene que trabajar mucho y hacer sonderos con los mismos estudiantes, tal vez mandar encuestas a todos, independientemente si son de México, de Guatemala, de todos, sino a todos, y ver si realmente a quién les interesa para después hacer una como que charla informativa. Pero bueno, lo más inmediato, si quiere, pasamos a la siguiente. Es que yo tampoco podía como que hablar por la facultad de Psicopedagogía o Medio Ambiente, entonces le dije, hagamos un plan piloto con la Facultad de Historia de Mesoamérica. Empecemos con algo pequeñito y hagamos un diplomado que pueda ser de interés a la gente. Entonces, agarramos el diplomado de Cultura y Lingüística Maya, que es un diplomado relativamente corto de cuatro cursos y le presentamos la propuesta a Madre Inés para que ellos, desde la Universidad José Martín, lo promuevan y que se emita el diploma, tanto de WOMAC como de José Martín, que nosotros realmente no tendríamos que involucrarnos mucho. Todo el trabajo sería para ellos, porque ellos estarían vigilando a sus estudiantes con un plazo que este diplomado duraría seis meses. Entonces, aún no se ha definido ya para oficializarlo, porque nos falta una reunión con Madre Inés y Ginón Bojor, que es de la Universidad José Martín, pero esperamos de que sí se llegue a un acuerdo de impulsar este pequeño plan piloto de diplomado de Cultura y Lingüística Maya. También se habló sobre impulsar desde ellos, desde la José Martín, la carrera de licenciatura en Mesoamérica. Porque ellos trabajan muy bien con los tiempos, o sea, no es como que abierto de distancia como nosotros, sino ellos, es virtual, tienen que terminarlo en cuatro años la licenciatura. Entonces, ellos ya se encargarían de promoverlo y hacer todo lo que corresponde para que el estudiante que se inscriba complete esto en cuatro años y Woback también le estaría metiendo el título de licenciatura. Otra de las... Así que pasamos a la siguiente. Así, esto es, no sé, como una continuidad a un seminario que hicimos en octubre. El seminario que hicimos en octubre fue Introducción a la Arqueostronomía. En julio esperamos hacer Arqueostronomía Maya. También sería una duración de tres días, más o menos, que ese es otro tema que vamos a hablar con Madre Inés. Pero, invitaríamos a los interesados de la Universidad José Martín y esto con el objetivo de hacer como un nuevo seminario o estancia académica con esos estudiantes para los próximos meses, posiblemente en noviembre. Siguiente. Bueno, y esto es lo de la doble titulación, las alternativas de opciones. Está muy pequeñito, pero es... Bueno, ahorita se los explico. Como yo les digo, la doble titulación en WOMAC y Universidad José Martí es algo que se tiene que trabajar mucho y tenemos que definir muy bien todos. No recargarle solo a, en este caso, a Iván o a uno ni a otro, sino estar integrados todos. Porque al momento de que un estudiante se inscriba, se le tiene que preguntar directamente si está interesado. Ir anotándolo. Y en una lista, como que programar una reunión con la Universidad José Martín, cuáles son sus lineamientos o sus requerimientos, costos y todo, para que aplique el estudiante para una doble titulación. Ya si no le conviene o no le interesa, pues ya se queda solo con nosotros. Y así es con nuestros tiempos libres de estudio. Y está la otra opción de la doble titulación para los que ya están inscritos. Ahí tendríamos como que ver cada uno de directores, hacer un sondeo, una encuesta rapidito a quien le interesa, y reunir todos esos interesados y hacer una nueva reunión con José Martín, para ver qué es lo que les conviene y lo que se pueda sacar provecho de todo esto. Entonces, en síntesis, es esto las generalidades de las actividades de Xochitl, Moscú, y el aprovechamiento que tuve con los participantes de la Universidad José Martín. Muchas gracias. Gracias.